Bueno, vamos a ver cómo se integra en un firewall Sony Wall. El modelo que tenemos aquí es un 2600 con OpenLED App a través de alguno de estos dos esquemas. Primero lo haremos con uno y luego veremos a ver si lo hacemos con el otro. La idea de esta demostración es ver cómo hacemos autenticación de usuarios a nivel de grupo. Para los diferentes sistemas de acceso inicialmente remoto. Va a haber una prueba SSL VPN con el NetStender o si fuera Windows 10 con el Mobile Connect. Una prueba con el Global VPN Client con el grupo VPNC. Y una prueba de acceso de usuarios, de un grupo de usuarios que hemos etiquetado como internos. Para el acceso a recursos disponibles al otro lado del firewall. Esto se hace a través de autenticación web. Y nos apoyaremos en reglas de firewall. Y para discernir distintos niveles de acceso. Van a utilizar el Content Filter y reglas y objetos en el Content Filter. Para filtrar que usuarios acceden a que niveles. Y tener un control de que se accede a que cosa. Inicialmente la configuración que se hace a nivel del Content Filter es prácticamente idéntica a la que se haría con el acceso hacia internet. De páginas web y demás. Simplemente que esta vez lo vamos a hacer de forma inversa. Los usuarios están en internet. Y quieren acceder a recursos que están detrás del firewall. Bueno, pues vamos a ver como hacemos toda esta parte. Lo primero que vamos a hacer va a ser la integración del Sony Wall con el LDAP. Y después iremos haciendo pruebas de los diferentes grupos de usuarios. Para ver como se configura en el firewall esas otras partes, esas otras formas de acceso.